Gracias, buenas tardes a todas y todos. Siendo las 13 horas del día 30 de julio del año 2024, se ha iniciado la sesión número 112 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio colegiada con la Comisión Edilicia de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, por lo que le solicito al secretario de la regidora María Dolores Aceves González, proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Muy buenas tardes, con su permiso, señor presidente. Ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. Ciudadano Oscar Ornelas Martín. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Juliana Arlet María Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Saldrete. Ciudadana Rosadrena Reynoso Valera Justificó. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez Justificó. Ciudadano José Mario Iníguez Franco. Presente. Ciudadana Karina González Pérez. Presente. Ciudadano Ramón González González. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Le informo, señor presidente, que hay 14 de 16, por lo cual hay coro. Muchas gracias, secretario. Existiendo coro se declara abierta esta sesión y varios los acuerdos con ella se tomen. Se propone para elegir el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso, punto número 1, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, mediante el oficio número 13.1-397-2024, suscrito por el ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado del Hacienda y Tesorero Municipal, solicita con fundamento en lo dispuesto en el artículo 84 y 86 del reglamento de planeación, programación, presupuestación, control y evaluación del ejercicio de los recursos públicos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Se apruebe la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024 de 857.559.495.25 a 859.718.344.11 pesos moneda nacional, conforme a lo siguiente, 8.101 participaciones federales 2024, importe 2.158.848.86 pesos moneda nacional. Punto número 4, mediante el oficio número 13.1-397, 3.398-2024, suscrito por el licenciado Atanasio Ramírez Torres, encargado del Hacienda Municipal y Tesorero, solicita con fundamento en lo dispuesto en el artículo 84 y 86 del reglamento de planeación, programación, presupuestación, control y evaluación del ejercicio de los recursos públicos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, lo siguiente. Primero, se autoriza la creación del proyecto denominado Reubicación de la línea en media tensión en la carretera Tepatitlán-Yahualica al cruce con la avenida Luis Donaldo Colosio, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con un importe de dos millones ciento cincuenta y ocho mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con ochenta y seis centavos, con cargo a la partida seiscientos trece, construcción, obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones, con fuente de financiamiento cincuenta tres veinticuatro, participaciones federales dos mil veinticuatro. Segundo, se faculte a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que se lleve a cabo el procedimiento de licitación, adjudicación y ejecución de la obra en comento, de conformidad con lo señalado en el artículo veintisiete de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y el artículo cuarenta y tres de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Jalisco y sus municipios. Punto número cinco, puntos varios. Punto número seis, clausura, es cuanto. Muchas gracias, secretario. Está a consideración el orden del día, regidores. Sin ninguna observación, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número tres, el oficio número trece punto uno, guión tres noventa y siete diagonal dos mil veinticuatro, suscrito por el ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado del Hacienda y Tesorero Municipal, solicita con fundamento en lo dispuesto en el artículo ochenta y cuatro ochenta y seis del reglamento de planeación, programación, presupuestación, control y evaluación del ejercicio de los recursos públicos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, se apruebe la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veinticuatro de ochocientos cincuenta y siete millones quinientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos noventa y cinco pesos con veinticinco centavos a ochocientos cincuenta y nueve millones setecientos dieciocho mil trescientos cuarenta y cuatro pesos con once centavos moneda nacional, conforme a lo siguiente, ocho punto uno cero uno participaciones federales dos mil veinticuatro por dos millones ciento cincuenta y ocho mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con ochenta y seis centavos. Muchas gracias, secretario. ¿Alguna duda, regidora, en cuanto a la presión del presupuesto por la cantidad de dos millones ciento cincuenta y ocho mil ochocientos cuarenta y ocho punto ochenta y seis? Que pueda responder el tesorero que se encuentra presente. No sé si alguien tenga alguna duda o observación. Si no hay ninguna observación, les pido entonces levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número cuatro. Mediante el oficio número trece punto uno guión trescientos noventa y ocho diagonal dos mil veinticuatro, suscrito por el licenciado Tanacio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero, solicita con fundamento en lo dispuesto en el artículo ochenta y cuatro y ochenta y seis del reglamento de planación, programación, presupuestación, control y evaluación del ejercicio de los recursos públicos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, lo siguiente. Primero, se autoriza la creación del proyecto denominado reubicación de la línea en medio, en media tensión en la carretera Tepatitlán-Yahualica al cruce con avenida Luis Donaldo Colosio, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con un importe de dos millones ciento cincuenta y ocho mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con ochenta y seis centavos, con cargo a la partida seiscientos trece, construcción, obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones con fuente financiamiento cincuenta tres veinticuatro, participaciones federales dos mil veinticuatro. Segundo, se faculte a la dirección de desarrollo urbano y obras públicas para que se lleve a cabo el procedimiento de licitación, adjudicación y ejecución de la obra en comento, de conformidad con lo señalado en el artículo veintisiete de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. Y el artículo cuarenta y tres de la ley de obras públicas para el estado de Jalisco y sus municipios. ¿Es cuánto? Muchas gracias, secretario. Para exponer este punto sí me gustaría, regidores, preguntarles si están de acuerdo que haga uso de la voz del director de obras públicas y la jefa de proyectos para que nos puedan ampliar la información técnica sobre esta obra que se está solicitando. Bueno, si están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor. Muchas gracias. Bienvenido ingeniero, arquitecto José Jesús, director de obras públicas y arquitecta Malisa, jefa de proyectos. Tiene un solo voz. Muchas gracias, presidente. Buenos días, regidoras, regidoras, regidores. Comentarles que este proyecto vamos a hacer un avanzado casi del cincuenta por ciento de la glorieta Colosio y Carretera Yahuélica. En este momento estamos terminando las dos laterales que tenemos del huevo a la Colosio. Estamos trabajando también ya con las ampliaciones a las laterales. Si han podido ir por esa zona, también ya estamos haciendo todo un muro, un perímetro de mamposteo, que es donde vamos a hacer, hasta ahí vamos a llegar con las laterales. Ya quitamos todo el área arbolada que nos estaban interrumpiendo para esto. Los espectaculares también. Ya se hicieron los trabajos de drenaje pluvial y ahorita seguimos trabajando en las ampliaciones de laterales. Y estamos pidiendo este presupuesto para el cambio de toda la postería de Comisión Federal. Cabe señalar que duramos como unos cuatro meses para que nos dieran ya el visto bueno por parte de Comisión. Y ya lo técnico, mi compañera, la arquitecta Melisa, nos va a platicar. Gracias, ingeniero. Adelante. Melisa, por favor. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, yo quisiera comentarles en el plano que se les compartió previamente, bien identificado con tres colores diferentes. En color azul. Bueno, en el plano indica en color azul la postería aérea existente. En la roja, lo aéreo de proyecto, que es lo que incluye este presupuesto. Y en color verde, lo aéreo de retiro. Estamos hablando de 12 postes que se van a retirar y 16 postes que se van a colocar nuevo. Perdón, arquitecto, ¿nos pueden pasar el plano? No lo han pasado, ¿eh? Claro que sí, con gusto. Para poder visualizar lo que está mencionando, porque no lo estamos viendo. Comentarles que es de suma importancia esta línea, ya que abastece el 90% de Tepatitlán y sus delegaciones, así como Mezcala, Yagualica y Cuquío. En los trabajos se van a realizar algunos eventos de corte, digamos, bueno, no corte, no vamos a tener afectaciones en corte, sino que vamos a tener una menor calidad del suministro eléctrico, por lo tanto sí puede haber un par de fallas en lo rural. Pero se van a hacer eventos de 5 a 7 horas, según como sea necesario para hacer este cambio. No se va a hacer el retiro hasta que esté la postería nueva instalada. Y, pues, comentarles que en un principio se había hecho una propuesta, si tenían la duda, de una línea subterránea, la cual nos incrementaba considerablemente el costo a más de 7 millones de pesos, por lo que se llegó a la conclusión de hacerla de manera aérea y este es el monto que va a costar ese retiro y cambio de postería. Cualquier cosa, queda al pendiente. A la hora. Gracias, arquitecto. Si el elegidor Oscar está mandando de manera digital el plano para que lo puedan visualizar. Gracias. 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 La parte de la pista. La parte de los traccionadores. Así es. Es donde está la preparatoria nueva. Es esa misma vialidad. Y la lateral es la que está marcada ahí. La vamos a hacer nosotros o. En este proyecto no está contemplada. Es un proyecto a futuro. Es que como aparece el mismo color. Gris. Salvo la la prolongación Bartolo Hernández aparece en blanco. Así es. Pero la lateral que es como media lateral aparece en gris. Sí. Y es que se están contemplando este proyecto para los cambios de la postería, más no se va a construir. Pero no se va a construir. Así es. Gracias. ¿Alguien tiene alguna duda, regidores? Si tienen dudas, adelante. ¿Mande? Adelante, regidor Ramón. Gracias, presidente. Yo más que duda, es un comentario. Ya sé cuando se aprobó la construcción de esta glorieta, debió haberse previsto esta situación. Ya aprobamos un presupuesto para construir. Y creo que fue falta de planeación. No sé por qué. Y debió preverse, pues, que esos puestos eran necesarios cambiar. Esto ya nos está aumentando más de dos millones de pesos otra vez. El costo de esa glorieta que de por sí, cuando se aprobó, para mí se me hacía un presupuesto elevado. Y ahora está aumentando dos millones de pesos más, yo creo que hay que tener más cuidado con la planeación que se hace dentro de los proyectos que se aprueban en el municipio. Ese sería, pues, mi comentario. Gracias, regidor. Y lo que falta todavía, ¿eh? Porque falta todavía de ampliarse más, dado que… Bueno, lo han explicado los ingenieros y los arquitectos del equipo de obras públicas en diferentes obras, dado que los estudios de suelo arrojan una cosa y después, ya que se están trabajando en diferentes partes, pues, pueden aparecer más situaciones que, bueno, quedan en la constancia de la obra, del tema de los incrementos, del porqué. Pero igual, no sé si quieran contestar. Ingeniero, arquitecta, por favor. Sí, claro que sí. Gracias, presidente. Comentarle, regidor, que sabe que el problema es que hay otras dependencias que entran en este tipo de proyectos para sacar el visto bueno. Este, afortunadamente, pudimos sacar el visto bueno, el permiso de la SSI. Rápido nos dieron el visto bueno. Lamentablemente, Comisión Federal también tiene en sus tiempos, pues. Quiero dar un ejemplo, un claro ejemplo. En este mes nos dieron el visto bueno. El visto bueno, Comisión Federal, después de siete meses del Mario Molina, de los trabajos de electrificación del Mario Molina. O sea, siete meses en espera para que nos dieran el visto bueno. Bueno, nosotros, obviamente, ya con pláticas, seguimos, trabajamos. Un claro ejemplo, el permiso de la SSI para aventar la línea eléctrica, para cruzarlo ahí en el periférico, duró también cuatro meses. Entonces, son temas que hay veces que no lo podemos tomar en cuenta hasta que Comisión Federal nos dé sus tiempos y nos diga todavía qué hace falta. En este caso, era un poquito menor el presupuesto y ellos mismos nos dijeron, ¿sabes qué? Se me pasó que contemplaras, voz y datos, que no te habíamos dicho que contemplaras eso. Y lo tuvimos que contemplar y ya subió a dos millones, ciento cincuenta y ocho mil pesos. Y como son obras que no son vistas, que son subterráneas, cuando iniciamos la obra esta, teníamos un estudio de mecánica de suelos que era, con eso nos basamos nosotros en el proyecto. Ya abriendo, empezó a salir otro, hicimos más mecánica de suelos y nos pidió que abriéramos más, abriéramos más cajón y metiéramos capas de piedra plen, que no habíamos contemplado en el presupuesto. Entonces, obras así de ese tipo, podemos hacer un proyecto que nosotros estimamos en cuánto puede salir, pero ahora de rascarle, sale ya el suelo diferente a como nosotros habíamos estudiado la mecánica de suelos en ese tipo. Pero sí, hay cosas que nosotros no podemos contemplar porque están fuera de nuestras áreas y como le comento, duramos algo de tiempo para que nos dieran el visto bueno. Gracias, ingeniero. Adelante, regidor. También comentar que esta parte del proyecto, la reubicación de las líneas de comisión, sí pudieron haberlas hecho ellos, pero los tiempos eran muy largos. Entonces, la obra se puede retrasar a raíz de este asunto. Para que la obra se haga en los tiempos estipulados, se decide que lo atraiga el municipio para hacerlo. ¿Es cuánto, presidente? Los tiempos de comisión, regidor, por ejemplo, si comisión hiciera esta reubicación, sale incluso más barato, tengo entendido, pero lo posfechan la obra un año para hacer esos movimientos. Dado los tiempos de la comisión federal, pues, por eso a veces hacer las cosas en el municipio, pues, tiene su costo. Adelante, regidor, por favor. Sí, gracias. Yo, según mi leal saber y entender, ¿verdad? De acuerdo a lo que comentan, me queda claro de que a veces hay imprevistos, sobre todo lo que hablan de la cuestión del suelo, la mecánica del suelo. No sabemos lo que hay abajo, pero aquí los cables sí están por arriba en esta obra. O sea, aquí los cables, desde que se hizo el proyecto, ya sabemos por dónde pasan, ya sabíamos lo que íbamos a hacer de infraestructura. Y creo que para cambiar un cable, pues, no se necesitan muchos estudios de mecánica de suelo. Es a lo que me refiero yo, que en la planeación debió haberse previsto, pues, que estaba pendiente eso, porque lo que nos va aumentando, es a lo que me refiero yo, el costo de una obra de ese tipo, que, bueno, ya se aprobó y vamos a tener que seguir aprobando, porque se está trabajando en ello, pero también el sentir de dos, tres transportistas, dicen que va a quedar muy peligroso, porque es una bajada, una glorieta ahí, ¿verdad? Yo de eso sí no conozco, pero sí he escuchado el comentario. Pero hay que seguir trabajando, pues, lo más que se pueda ahí en esa obra, para que quede lo mejor posible. Como decía el presidente, ya aumentamos poco más de dos millones de pesos aquí en este proyecto y no sé cuántos más vamos a tener que aprobar posteriormente, por lo que se vaya acumulando. Gracias. Gracias, regidor. Pues le aseguro que más peligroso de cómo está ahorita no va a quedar. En el tema, yo opino lo mismo que usted, regidor, obviamente, estar aumentando los presupuestos, pues, a nadie nos gusta, ¿no? Las obras salen más caras de lo que en un primer estudio se prevé, se prevé, pero, pues, desafortunadamente son situaciones que surgen. Hay situaciones que no se pueden prever, como dice, el tema de la mecánica de suelos, el tema de los cables que van por arriba, sí, pero Comisión también tiene sus tiempos para probar y para dictaminar qué es lo que requiere, lo cual es lo que pasó en esta obra que requiere la intervención de los cables de la CFE. ¿No se quieren agregar algo más, arquitecta? ¿Alguna otra duda, regidores? Gracias, si no hay ninguna otra observación, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso. Punto número cinco, puntos varios. Gracias, secretario. No tenemos puntos varios agendados. Pasamos al siguiente punto. Punto número seis, clausura, ¿es cuánto? Gracias, secretario. Siendo las 13 horas con 26 minutos del día 30 de julio del año 2024, se declara por terminada la sesión número 112 de la Comisión de Edición de Patrimonio colegiada con la Comisión de Edición de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Muchas gracias a todos y buenas tardes.